hola chicas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo chicas y pues con la novedad de que ven que había ido el seguro y pues me habían dicho que tenía yo una dilatación después ya no avance la dilatación entonces pues el bebé ya tenía que nacer porque al día de hoy que estamos a 30 de septiembre pues ya cumplía 41 semanas de después de que tenía el bebé y tenía que nacer porque pues no se puede pasar y a fecha de regla me salían a 42 semanas y a fecha de ultrasonido a 41 semanas ahorita este de hecho acabo de salir hace ratito me hicieron este una cesárea y no me la iban a hacer en el seguro pero pues decidimos mi esposo y yo venimos a un particular y pues ahorita les digo no tiene mucho acabo de salir me acaban de pasar al cuarto ahorita estoy acá con mi hermano y con mi esposo están ahí acostados están sentados y este pues acá estamos chicas ya salimos gracias a dios todo bien hasta ahorita el bebé ya nació ya fernandito ya ya está con nosotros bueno ya me lo enseñaron se lo enseñaron a mi esposo ahorita está en pediatría porque pues le están dando su lechita este le están haciendo lo que tienen que hacer este dicen que ahorita como en unas tres horas más o menos me lo van a entregar entonces estamos en espera que llegue fernandito que nos lo traigan para acá yo ahorita pues me pusieron la epidural me hicieron la cesárea ya estoy ahorita acá pues este en el cuarto lo que ahora sí se me está pasando el este pues la anestesia y ya me está empezando a ver ya estoy empezando a menear los pies también me está dando este como escalofrío pero pues no sé chicas yo pienso que es normal les decía chicas y se siente bastante bueno yo tengo bastante frío así como que este mucho escalofrío pero bueno que creen ahorita este ya me trajeron a fernandito ya está acá con nosotros y pues les voy a enseñar está aquí junto ahí está miren está mi esposo ahí está fernandito ahí está está durmiendo trabajó en el correo de industrias como no era bastante cerca y investiga en recursos humanos confirmaron su trabajo ahí lo más cercano fue empacar sus DVDs que tiene que acostarnos y presentarse en el correo de industrias recursos humanos nos dijo que tuvieron que despedirlo después de eso que tiene rasgos de acosador en su personalidad ahí está fernandito chicas ya está acá con nosotros gracias a dios todo salió bien está durmiendo y le dieron su lechita y pues ya ahorita descansar le voy a dar pecho y pues le seguiré grabando nada más que déjenme ahorita que este me van a creo que a poner medicamento para el dolor ya me está empezando un poco el dolor porque ya se me pasó está pasando la anestesia entonces pues ya me está doliendo y también este les digo los calofríos y ahorita me estoy tapando con una sábana que me dio mi esposo entonces este si este le quiero dar de pecho pero me da miedo porque ay siento así como que me voy a lastimar pero pues bueno le tengo que dar tengo que acostumbrarme ahorita y pues muchísimas gracias a todas las que han estado al pendiente de mí me han estado preguntando que si ya nació que como estoy que están con el pendiente de si ya nació fernandito gracias a dios ya nació chicas estamos bien y no sé la verdad ahorita cuando les vaya a subir el video pero este en cuanto pueda yo se lo voy a subir y pues vamos a ver la reacción de brunito todavía no lo ve brunito a su hermanito todavía no él está ahorita en la casa este con mi suegra y pues les voy a grabar la reacción de brunito cuando vea a fernando y pues gracias a todas por preocuparse por estar al pendiente de mí gracias a dios ya estamos bien ya salió fernandito y pues les estaré grabando más adelantito que que vamos a estar haciendo ahorita no puedo comer nada ni tomar agua ni nada entonces pues ya tengo hambre pero pues no puedo comer entonces ya cuando pueda comer o así les estaré avisando todo lo que yo pueda hacer y pues sí chicas este más adelante les les seguiré grabando disculpen que hablo así como que trabado pero es que tengo como escalofrío me voy a poner el el sarapito porque tengo escalofrío sale bueno chicas y ahorita voy a comer porque tengo harta hambre y me habían dicho que no podía comer nada que no podía tomar ni agua ni nada pero ahorita ya me trajeron mi comida ahí está miren ahí está la comida lo que me trajeron y acá está mi mamá ahí está mi mamá ahorita me voy a dejar de comer ahí está mi papá y sí chicas ahorita voy a comer ay ya tengo harta hambre de verdad de verdad chicas que hambre sed y todo porque te ponen en ayuno estoy desde las doce a una de la mañana no he comido nada hasta ahorita ahorita son las cinco cincuenta y dos de la tarde y ya tengo bastante bastante hambre entonces ahorita es lo que voy a comer poco a poquito ya me levanté un poquito así este todavía tengo la sonda chicas me dijeron que ahorita me la van a venir a quitar ay ojalá no me duela porque me dan hartos nervios pero bueno me van a quitar la sonda y me dijeron que pues ya me tengo que empezar para un poco y así y pues a ver que dios dice primeramente dios todo bien no me duela tanto o sea sí me duele pero pues estoy acostada no cuando me pare a ver cómo se siente pero sí chicas ahorita Fernandito pues está durmiendo está en su cunita está ahí está durmiendo lo pasamos para allá porque acá donde está la puerta ahí donde está la puerta como abren y cierran entra el chiflazón o el aire entonces sí pero bueno chicas este voy a comer mi mamá me va a dar de comer y ahorita nos vemos ¿sale? 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 con un relobal y con su ropa de vidrio sí sí chicas y pues ya tenía que hacerme necesaria sí o sí chicas porque pues ven que pues ya tenía cuarenta y un semanas por fecha de del ay cómo se llama del ultrasonido y cuarenta y dos por fecha de regla entonces ya era necesario pero gracias a Dios chicas todo bien y pues voy a voy a comer y más de ratito nos vemos les sigo les digo les digo sigo diciendo sí mami les sigo diciendo cómo estoy qué tal todo y cómo va todo ¿sale? adiós sí bueno chicas y ahorita ya son las ocho y media de la noche y yo dije ay ya tengo harta hambre a ver si me traen algo de comer le estaba comentando a mi mamá ¿verdad? sí buenas noches a ver si nos traen me traen todavía algo de comer porque me trajeron ya tarde como a las ¿quién era? como a las seis como a las seis porque había yo estado en ayuno entonces sí me trajeron de comer miren y ya bueno de cenar y ya tengo hambre ahí está miren la cena ¿qué? ¿qué es más? unos rollitos de jamón con queso y unos chayotitos ah no manzanita en dulce ay qué rico un sándwich tu jugo y tu té miren chicas ay y pues ya eso es lo que voy a cenar gracias a dios ahorita este estoy bien el bebé está bien ya se pegó al pecho porque como que quería estar durmiendo y si las tomas de leche que le traían si se las tomaba pero el pecho no lo agarraba entonces ahorita ya chicas ya agarró el pecho ya comió mi mamá me está haciendo pues el favor le hace lo que brute lo está cargando etcétera etcétera y yo me siento yo me estoy moviendo un poquito más sí me siento que me duele pero pues me dijeron que me tengo que menear más al rato como a las de las diez me van a este a poner para el dolor me dijeron este y pues sí así estamos ahorita y pues provechito a todas las personas que vayan a comer desayunar o cenar a la hora que ustedes me estén viendo provecho ahorita les digo ya me llegó mi cena y es lo que vamos a estar haciendo voy a estar cenando no me levanto así como tal porque si me da como que cosas siento así como que voy a hacer mucho esfuerzo pero sí mi mamá ya me hizo el favor un poquito de la cama este subirla un poco y estoy no acostada así así súper acostada sino estoy así como un poquito reclinada ahorita me voy a acomodar poco a poco y este es que me venía en la cama abajo y el bebé está en la parte de abajo y este dice mi mamá que pensó que el bebé estaba temblando que tenía frío o algo así este y ya chicas ahorita me voy a acomodar ahí como puedo despacito para comer mis alimentos muchísimas gracias de verdad a todas las personitas lo repito que me estuvieron mandando mensaje que me estuvieron preguntando si estaba yo bien si ya me había aliviado les voy a contar después la historia todo lo que pasé chicas si fue algo así como que medio cardiaco por todo lo que pasé pero se les contaré en otro video este pero muchísimas gracias a todas les iba yo a decir yo he estado viendo mucho que me han estado mandando mensajes por instagram pero les voy a ser súper sincera a mí me llega el el como que la notificación de que me llega el mensaje y me meto bandeja de entrada y este y no me salen o sea no me salen los mensajes no sé por qué no me salen no sé si ya esté llena mi bandeja de entrada o no no sé no sé entonces este yo estaba pensando que a lo mejor los borraban entonces he estado pensando que a lo mejor ya se llenó la bandeja de entrada de instagram o no sé qué está pasando ahí si ustedes saben coménteme aquí en la parte de acá abajo y este les digo me manda mensaje me llega la notificación me meto a bandeja de entrada y no me salen los mensajes nada más me llega la pura notificación entonces lo que voy a hacer voy a ahorita que ya me se agarre mi paz y todo bien este voy a eliminar todos los mensajes que ya he contestado de instagram para que pues las personitas nuevas o las personitas que me gusten mandar mensaje caiga el mensaje yo pienso que haciendo eso pues ya me han de llegar los mensajes o de poderlos abrir entonces muchísimas gracias mis hermosas por estar pendiente de mí de verdad se los agradezco de corazón no saben cuánto las quiero y les agradezco pues espero que todos ustedes se encuentren muy bien en sus casitas y pues creo que hasta aquí les voy a dejar este vídeo voy a este hacer nada y mañana primeramente dios les estaré haciendo otro vídeo con otro día y que vamos a estar haciendo sale les quiero mucho y nos estaremos viendo en el próximo vídeo